Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canasta y tiran lo que nos sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, ¿comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos. Se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí el Evangelio verdaderamente nos está enseñando a nosotros a tener gran paciencia. Lleva gran paciencia. Porque... Pero con las parábolas nos está enseñando y nos está diciendo, se parece, ¿verdad? Esa construcción de nuestra vida, de nuestra felicidad, de nuestra familia. Esta corrupción, que difícil. Hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, ¿verdad? Y entonces por eso nos va diciendo que nosotros no siempre con facilidad podemos separar eso que es bueno y malo en esta vida. A pesar, a pesar de que el Evangelio nos está diciendo esto, ¿verdad? Nosotros dice una vez que nos introducimos en el mundo, vamos a pescar de todo, lo bueno y lo malo. Pero después con mucha paciencia, con mucha calma, Podemos, por lo tanto, equivocarnos y también quitar de nosotros mismos aquello que no nos hace vivir. Y entonces, queridos amigos, poner aquello que nos hace vivir y aquello que no nos hace vivir en la libertad y en los hijos de Dios, poner de lado lo bueno y lo malo. Por eso, mientras estemos nosotros en la corrupción, estemos nosotros en el pecado, vamos a dejar siempre, siempre, siempre a Dios de lado. Porque, entonces, no tenemos esa capacidad para discernir y dejar de lado. Pero el Evangelio, después continúa, queridos amigos, al final dice Jesús, entonces, agregó, Todo escriba convertido en discípulos del reino de los cielos. Que si verdaderamente estamos convertidos, Entonces, por eso nos dice, todo escriba, Convertido, convertido en discípulos del reino de los cielos, Se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. ¿Qué quiere decir sacar de las reservas que tenemos, queridos amigos, lo nuevo y lo viejo? Con mucha paciencia también, tenemos que reelaborar, tenemos que mirar. Entonces, sacar de lo nuevo y lo viejo quiere decir que tenemos que ser capaces, ¿verdad? De dialogar con esos valores y principios que fuimos recibiendo de toda una comunidad, De toda nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, Es decir, de las generaciones que nos transmitieron grandes valores de Cristo. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!